Lo importante es la participación, porque sin la participación ciudadana esto no sería posible, porque tiene que ser el pueblo quien vaya adelante llevando sus razones, sus propuestas, y serán ellos los que decidan qué es lo que se quiere hacer. Gracias Ayana. Bueno, terminamos, tendríamos que aprobar este código. El código ético ha estado publicado en Facebook y en los medios para que la gente aportara con todo lo que hemos recogido y hemos elaborado este código ético. Abriríamos un turno de palabra para que alguien pueda opinar si piensa que podríamos añadir alguna otra cosa y si no es así deberíamos pasar la votación para ya aprobarlo. Y pasamos a otra cosa que tenemos mucha falta hoy. ¿Alguna intervención, alguna aportación, alguna idea? Esperamos.